El tema que se ha escogido por Defensa en Cuba para enmarcar nuestra intervención de esta noche es un tema realmente que está directamente vinculado a la esencia misma de la revolución cubana. Revolución que si bien triunfa en enero del 59, recordemos que por autorreconocernos una revolución marxista, leninista, martiana y fidelista, siempre tiene como una constante la obligación de hacer solidaridad e incluso fidel nos ha dicho algo que marca también la pauta de cómo vemos la solidaridad. El comandante ha dicho que la solidaridad alcanza su peldaño superior cuando es internacionalista. Nosotros comprendiendo eso y viendo lo perentorio que es en el mundo actual hacer solidaridad internacionalista hemos por supuesto participado como pueblo cubano en primer lugar y por supuesto también como institución de amistad con los pueblos en esta importante estrategia que ha tenido Cuba de expresar la solidaridad de diversas maneras. Hay algo que en la propia constitución cubana se reconoce y es nuestra solidaridad con el mundo entero, en especial con los pueblos que luchan y con el mundo en desarrollo. Y es en Cuba, precisamente cuando se logra la victoria de Playa Girón en abril del 61, en que se marca esa etapa nueva en que ya tenemos condiciones como pueblo para no solo haber conquistado la independencia en el año 59 sino también marcar aquello que no se creía hasta entonces que era que el imperialismo era derrotable. Y cuando en Cuba ocurre esto, cuando se demuestra que ellos son vencibles y que se les puede vencer, no exactamente a partir de que tengamos mejores armas físicas sino con la fuerza de las ideas y con la firmeza de un pueblo y con la unidad de un pueblo y con la dirección acertada de aquellos hombres que desde muy jóvenes se hicieron revolucionarios en el entorno mismo en el contexto mismo de la lucha revolucionaria. Y nosotros siempre pensamos que la solidaridad que Cuba ha hecho y que Cuba ha recibido tiene que ver también con que en ello vaya implícito un cambio de mentalidad. O sea, solidaridad para seguir estableciendo las mismas reglas del juego del capitalismo salvaje nos parece que esa solidaridad a menudo se convierte en algo inútil. Y por tanto, es una de las cosas que vemos cuando hemos ido a ver a nuestros médicos en el mundo entero, cuando vemos a las brigadas médicas o vemos a los deportistas o sea, entrenadores deportivos, técnicos agrícolas, técnicos de diferentes sectores de la sociedad cubana que están participando hoy en 67 países con su colaboración internacional. Más de 50.000 en total en todas las ramas de colaboración pero ustedes bien conocen que el grueso de ellos y ellas son precisamente del sector de la salud médicos y enfermeras, enfermeros y hay también una buena parte del sector de la salud que son técnicos de la salud. No es una solidaridad que busca dependencia. Nosotros no queremos que los médicos cubanos, que las brigadas que tenemos en estos países estén allí para quedarse eternamente y para que nunca ese país vaya a tener su propia hornada de médicos y de profesionales. Y hay un componente que va en el mismo vaso comunicante en que va la cooperación médica a hacer asistencia médica que es precisamente la docencia médica. Y van y allí a la vez que están prestando esa asistencia están también formando a los nuevos médicos. Una de las cosas también más que produce en sí misma una transformación de la gente cuando usted le enseña a leer y a escribir. Como decía nuestro comandante a bien inicios de la revolución que él no le decía al pueblo cree, él le dice al pueblo lee. Y así mismo, ese es uno de los conceptos que el programa de alfabetización Yo Si Puedo que no solo se ha aplicado, se ha puesto en práctica en América Latina sino también en América Latina hispanoparlante, se ha puesto en práctica en creol, en Haití que fue uno de los métodos también que constituyó un reto para nuestros alfabetizadores y alfabetizadoras porque lo tuvimos que hacer por radio en condiciones diferentes y con una cartilla en creol que hubo que adecuar para todo eso, sino también que se han alfabetizado personas de las poblaciones originarias, de los pueblos indígenas en Nueva Zelanda en lugares donde nadie se imaginó que podíamos conquistar también ese pedazo que se había perdido que se podía conquistar ese espacio a la ignorancia porque si un gobierno quiere estar eternamente en algún lugar lo primero que tiene que hacer es quitarle cultura al pueblo y nosotros pensamos que de esa siembra de valores internacionalistas y solidarios es que se erige toda esta estrategia de Cuba de ser solidaria con el mundo también ustedes conocen, seguro casi de memoria, pero no puedo obviar esa enseñanza de Fidel de que ser internacionalista es saldar nuestra gran deuda con la humanidad y qué lindo ver estudiantes de barrios negros de Estados Unidos, de barrios pobres estudiando en la Escuela Latinoamericana de Medicina es uno también de los ejemplos que tenemos de los cuales no hablamos mucho porque tampoco tenemos que todos los días salir a exhibir esto lo que más espera la revolución de todo esto es que dondequiera que estén esos jóvenes sean seres humanos diferentes y profesionales del humanismo y que dondequiera que estén, y ya lo estamos viendo en hospitales públicos en Estados Unidos estos jóvenes son capaces de ser jóvenes diferentes de atender a la persona que llega con el dolor sin preguntarle si tiene tarjeta de crédito, si tiene seguro de vida una de las demostraciones que pienso que no puedo obviar por su valor especial es lo que se está haciendo en Haití ustedes recuerdan a partir del terremoto como todo el mundo habló de Haití, todos los titulares hablaban de Haití pero cuando empezó a faltar de todo en Haití que no había agua, que no había electricidad que se le apagaron los aparatos a los médicos de otros países que llegaron allí y ustedes saben que hay un tipo de médico que se forma en una urna de cristal lleno de aparatos por donde quiera, que cuando tiene que ver si usted lo que tiene es un dolor pendicular y tiene que identificar si usted tiene un apéndice para ser operado casi que ni lo toque, lo que quiere es hacerle un ultrasonido en tanto, los médicos nuestros que están enseñados con el método de tocar al paciente, el método clínico fueron capaces, primero no se fueron de los consultorios no se fueron de los hospitales de campaña que inmediatamente se montaron a partir del terremoto aunque ustedes saben que Cuba ha estado en Haití ya completamos 14 años de misión y seguiremos, por supuesto, mientras ese pueblo lo necesite y esa es una de las pruebas también recientemente que nosotros tenemos de por qué en este mundo habiendo universidades tan ricas que forman tantos médicos siguen habiendo una mayoría de personas que están desprovistas de cualquier tipo de servicio y existe una elitización enorme de personas que por cambiar un pedazo de ceja que no te queda aquí sino que tú quieres que te quede allá son capaces de pagar miles de pesos Cuba también actualiza su modelo económico Cuba también siente que hay condiciones nuevas en América Latina en medio de una crisis internacional sí, que impacta a Cuba en medio de las condiciones que el bloqueo nos siguen impactando y por supuesto hay ejemplos fresquitos de anoche de que nuestros amigos también son víctimas del bloqueo o sea, no solo bloquean a Cuba y a su pueblo sino que bloquean a personas que por ser amigos, por identificarse o por acompañar a Cuba de alguna manera también se ha considerado por el amo del mundo de que tienen que ser bloqueados y ese bloqueo ha continuado pero también Cuba ha tenido que transformar económicamente su sistema más de una vez ya desde el 59 para acá hay algunos economistas que dicen que cuatro veces hay otros que dicen que esencialmente la hemos tenido que cambiar dos veces porque en el 59 por supuesto fue una ruptura total con el pasado capitalista pero cuando cae el campo socialista hubo otra transformación fundamental y en ese proceso de actualización estamos hay una cuestión que está clarísima que es la participación de todo el pueblo en ese proceso más de 8 millones de cubanos y cubanas que han participado en este proceso amplio de debate, de discusión, de presentación de sus opiniones en asambleas que se han hecho más de 160.000 encuentros para discutir esta política esta estrategia, esta plataforma de decisiones que se han propuesto ese proceso de actualización del modelo económico es un proceso que incluye además de nuestra respuesta a la crisis además de nuestra respuesta a resistir al bloqueo también el reconocimiento de que en Cuba a pesar de todo eso podemos tener mejores resultados en la economía podemos organizarnos mejor podremos ser más eficientes y también incluyen cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de errores que hemos cometido los cubanos y las cubanas pensamos que la autocrítica es revolucionaria y nosotros pensamos que todo aquello que soberanamente nos hayamos dado cuenta de que no ha salido como nosotros queríamos para eso somos el poder del pueblo y para eso podemos cambiarlo no porque venga el FMI ni el Banco Mundial a decirnos hagan tal ajuste para darle dinero sino porque los que tenemos que rescatarnos somos nosotros mismos había una discusión sobre Cuba o sea en las mismas cárceles donde están presos los cinco llega también el rumor de que estamos actualizando y de los problemas y las soluciones que tenemos y hay una conversación entre los presos hay un preso cubano allí que empieza a en tono de crítica ¿verdad? de ofensa dice ah pero mi mamá se fue a operar en Cuba de la vista y en el hospital le dijeron que tenía que llevar la sábana y la toalla y eso lo levantó en el debate aquel entre los presos para decir que imagínate tú como están los hospitales y como está la cosa en Cuba que al hospital hay que llevar la sábana y la toalla entonces había otro preso que averiguó inmediatamente y le dijo bueno a mi mamá la tuvieron que operar la semana pasada no le pidieron sábana y toalla lo que por cada ojo tuvo que pagar mil doscientos dólares entonces dime tú que tú prefieres llevar la sábana o la toalla o pagar dos mil cuatrocientos dólares porque te operan la vista es uno de los presupuestos posiblemente en el mundo no voy a ser absoluta que dedica casi la mitad del presupuesto cuando usted suma educación salud deporte ciencia medio ambiente usted está sumando ahí prácticamente el 42% del presupuesto cubano se va en eso una de las cosas que está cambiando también es el componente de las formas de empleo no exactamente con el estado sino de el trabajo por cuenta propia que es una de las cosas que nosotros es una de los términos propios de nuestro modelo económico ya hay 385 mil cubanos y cubanas ejerciendo el trabajo por cuenta propia es la cifra más reciente que tenemos y este es un componente que es muy importante para las nuevas formas de gestión no estatal que tenemos en cuba que se han venido estimulando nuevas formas de gestión no estatal que se hacen fundamentalmente para seguir buscando eficiencia en una serie de servicios en una serie de sectores pero hay que decir eso el trabajador por cuenta propia en cuba ni es un enemigo de la revolución ni es ideológicamente no sale de un fermento que ideológicamente nos diga que va a ser que va a levantar lanzas contra el sistema socialista es un actor de la propia sociedad cubana que hoy está ocupando diría yo y me hago responsable de lo que digo una trinchera específica de mantener las conquistas del socialismo en cuba y que hay que verlo también como alguien que está contribuyendo en todo nuestro proceso de seguir demostrando que el capitalismo no es la solución y que si lo es el socialismo en las condiciones de cuba sepan que en nuestra lucha tenaz no nos faltará la fuerza para continuar que sabemos que el camino es difícil y que dice el poeta que el machete se podrá enredar en la maleza pero nosotros y nosotras sabemos que el camino escogido es el camino valedero y nosotros sabemos que no es un camino fácil pero si es un camino alcanzable con la unidad de nuestro pueblo que es vigorosa con la dirección de nuestro partido que es ejemplo y vanguardia de la sociedad cubana y con la compañía de ustedes que son personas que sin que nadie se los haya pedido sin que tengan una obligatoriedad de hacerlo hacen solidaridad con cuba todos los días de su vida cuando defienden a su familia cuando luchan por tener mejores condiciones de empleo cuando hay un joven aquí que mira diferente al ser humano y que quiere tener un país mejor ahí se está haciendo también solidaridad con nuestra causa así que reciban nuestro saludo nuestro agradecimiento y en especial a esa gran plataforma que es Defensa en Cuba que nos llena de orgullo todos los días por ver también que caminan con mucha cohesión y que todos los días esperamos que siga ampliándose y que nuevos trabajadores y nueva gente de este pueblo se sumen para hacer solidaridad la causa más hermosa que nosotros podemos disfrutar como pueblo muchas gracias aplausos 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 aplausos